Esta noche a las 21. Pongan las manos en la mesa con el dinero. Dos ex convictos son atrapados para asaltar una partida ilegal de póker sin saber que el dinero pertenece a la mafia que busca encontrar a los culpables. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón. Mamá te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Muy pronto. No me importa, estoy cansado de esperar. No! ¡Abrí el fuego! 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 ¿Estás segura que los amos están muertos? No los encontré, Tomás. Esto ya tató con su mio prelujo. La Esclava Blanca. Muy pronto en Ciudad Magazine. Todo el espectáculo. Navegá, chateá, hacé descargas y mirá videos a la máxima velocidad. Manda internet al 2090 y convertí tu celular al 4G. Internet al 2090. Y ganate un paquete 4G. Internet al 2090. Esta noche a las 22.30, continúa el reality que patrulla las calles. Nuevos capítulos del éxito que vos elegís. Policías en acción. Esta noche a las 22.30, Ciudad Magazine. Todo el espectáculo. ¿Papá? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Una víctima de abuso familiar. Escuchame una cosa lo que te voy a decir. No hagas esto. No me la hagas más difícil. No hagas esto. Una traición imperdonable. Escuchame, Julián. Y pensa lo que vas a decir. Un amor incestuoso. No te cases. Por favor. Y un factor en común. ¡Aviva! Violencia en estado puro. Mujeres asesinas. Lunes, miércoles y viernes. Al término del Mundo del Cine. Por Ciudad Magazine. Todo el espectáculo. Siempre. Las cosas más sencillas de la vida. Son molto importantes. No se olvidan. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad. Molto conviene. Porque si es Molto. Molto viene. Molto. Más de medio siglo. En la mesa de los argentinos. El cine más espectacular está en Ciudad Magazine. Miércoles. Dos ex convictos son contratados para asaltar una partida ilegal de póker sin saber que el dinero pertenece a la mafia que busca encontrar a los culpables. Brad Pitt y James Galdorfini en Mátalos Suavemente. Jueves. Un francotirador retirado es presionado a regresar al servicio militar pero luego de una traición planeará vengarse de personas muy poderosas. Mark Wahlberg en El Tirador. Viernes. Después de la muerte de sus compañeros, un sicario y un detective forman una alianza para acabar con su enemigo en común. Sylvester Stallone y Jason Mamu en El Ejecutor. El mundo del cine. De lunes a viernes a las 21 por Ciudad Magazine. Todo el espectáculo. El Trabajo B Annem направируs. Casi en este video, El Episodio. Lazo